¿Qué tiene a un señor enojado viéndome como me causó una cierta preocupación por lo que me ha visto? Digo, no hay un adoctrinamiento, ni siquiera hay un intento. Es un buen juego viejo con nuevo arte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado que somos apasionados por el cartón. Los saluda Josh, como siempre me acompaña la voz del John Wayne mexicano de Mario y la voz del Martin McFly del Estado de México de Omar. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias Josh. Pues aquí imaginándome con el sombrero y arriba del caballo y echando tiros. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido. Todo bien, ahí viajando con el Doc a todas partes del universo. Nada, pasándomela bien. Qué chido estar de regreso aquí con todos ustedes. Todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos que nos acompañan nuevamente en un nuevo episodio, una nueva aventura. ¿Qué tenemos el día de hoy? Josh, ¿tú cómo estás? Platícanos. Pues con mucho calor. Aquí todavía no terminan de sacar a México del horno, pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? En el menú de hoy tenemos palta. Porque desde precisamente la tierra del aguacate impostor, Perú, viene la voz cítrica del buen J de Limón Lúdico. ¿Cómo estás, J? ¿Qué tal? La palta es la palta. Se llama palta, señores. Gracias, gracias chicos. Gracias Omar, Mario y Josh por invitarme a su podcast. Les agradezco mucho. Bienvenido. Yo soy J y me conocen como Limón Lúdico por aquí, por esas tierras. Apasionado como ustedes por el cartón y la madera. Muchas gracias chicos por la invitación. Y por qué no me han presentado con una chapa así, con un apodo así de cowboy gringo, pues. No sé si preparó algo, Josh. Este, ¿cuál era la entrada para el buen amigo J? No, yo siempre trato de tener respeto por los invitados. ¡No tengo miedo! Pero para la próxima que vuelva ya le preparo ahí su ensaladita de apodos. El cítrico es todo bien, ¿eh? Eso, el cítrico es todo preciso, es todo preciso. Mira, hay uno que yo le puse en sus tiempos de podcastero también acá, el buen Limón Lúdico, que llevaba tanto tiempo en este hobby que ya era más el vino lúdico. Sí, recuerdo. Era el vino lúdico, era añejo. Por lo añejo me dijo. Muy buena. Un gustazo, un gustazo que andes por acá, J. Gracias. Allá es invierno, aquí nos estamos cocinando de calor, estamos entrando al verano y parece que hace dos semanas que ya hubiésemos entrado porque está terrible. Lea, ¿cómo están las cosas con el clima? Platícanos. Bueno, acá hubo, se quiso aclarar el fenómeno del niño, hubo un problema a comienzos del año con el clima, o sea, el calor no se iba, pero hace un par de días que el frío está un poco jodido. Yo ahorita estoy bien abrigado y es más, estoy con esa sensación de que se me viene la gripe, ese picorcito en la garganta y la naricita que molesta que todos la sabemos, así que estoy así empezando con esa sensación. Sí, está empezando el frío y cuando entra el frío acá en Lima por lo menos entra hasta los huesos. Bien, pues no tenemos una guía, un script acerca de lo que queremos platicar contigo, pero sobre todo es de tu experiencia en este vasto mundo de los juegos de mesa. Y siéntete pues como en tu casa, estás en el sillón, expláyate. Justo. Ya tienes por ahí tu cervecita que tienes. No, ahorita estamos en agua, estamos en agua. Por unos temas tengo que estar cuidándome de salud. Pero ya les contaré otro día. Pero sí, esta vez estamos con agua. Si no estaría con mi chop que tiene su loguito del limón lúdico. Pero estamos en agua hoy día. Sí, y hablando de limón lúdico, pues tú, tu canal en YouTube dice Limón Lúdico Perú. Tú me habías contado que es porque fuiste uno de los primeritos canales peruanos, de las primeras personas valientes que dijo voy a hacer el ridículo en video. Que mientras las personas estaban haciendo pinturas rupestres, tú estabas ahí ya haciendo el primer manual de juegos de mesa. La gente pintaba en cuevas. No, lo que pasa, la verdad, ahí hay un eslogan que no me lo quito ya por caradura, digo yo. Porque el canal tiene su... Y todavía yo cuando me presento en los videos dice Bienvenido al limón lúdico, el canal Perú no de juegos de mesa. No todo caradura, pero hay más canales de juegos de mesa. Pero yo sigo con ese eslogan porque en el momento que creé el canal era el único canal de juegos de mesa. Entonces, ya pues se quedó como el canal Perú no de juegos de mesa. Y de ahí se creó el eslogan, pero el canal se creó el 2015. Un poco para hacer un poco de arqueología del limón lúdico. Yo lo creé el canal el 2015 como canal del limón lúdico. Pero el limón lúdico en sí se crea como un blog el 2013. Y el canal era un apoyo donde yo subía videos para poner y colgar en el blog. Pero en el blog creaba reseñas de algunos juegos, de juegos peruanos incluso que se publicaban acá. Y empezó esto como un blog. Después migré al canal y a Instagram, Facebook. Tengo un TikTok donde casi siempre replico alguno de los reels del Instagram. Pero no he hecho ningún bailecito ni pienso hacerlo todavía. No es que no me gusten, pero yo creo que no tengo el talento, entre comillas talento, para hacer estos bailes. O esas cosas graciosas que hacen. Pero no, 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 no puedo hacerlos todavía. He querido hacer un par de cosas en Instagram y las he dejado porque me parecen tan ridículas y malas que vale la pena dejarlas. Ni hablar que sí. Oye, entonces, 2015 viene toda esta vorágine de, en tu caso, de empezar a jugar. ¿Cómo andaban las cosas ahí en Perú? Es decir, hablabas ahorita de que ya había juegos locales, ¿no? De diseñadores peruanos. Había ya un mercado ahí. ¿Y había disposición también de juegos internacionales o no? A ver, mira, 2000, digamos, mira, 2015 es el canal, como te digo. 2013 es el blog, o sea, un poco antes. Y yo más o menos empiezo a jugar el 2012. Pero en 2013 he ido al blog porque justamente me meto con furia en los juegos. Comienzo a publicar los juegos que comienzo a probar porque yo no conocía grupos. Y a raíz de eso es que recién me doy cuenta que habían grupos acá. Yo, en mi ignorancia y en mi desconocimiento, pensaba que era el único que jugaba y no conocía personas con quien jugar. Entonces comencé a publicar solo, ¿no? Y ahí fui conociendo grupos y me enteré que una persona publicaba un juego de mesa peruano, que era el primer juego de mesa peruano, juego de mesa moderno, que se llama Guerra en el Pacífico, que incluso lo publica DeVir en Chile. Se llama Guerra en el Pacífico, es uno de los juegos conocidos, es un juego hito en el Perú porque lo publica DeVir, como les comento. Y yo lo reseñé en el blog. Y posteriormente, en el 2015, uno de los primeros videos es cuando lo conozco a él, lo visito y le digo, voy a lanzar el canal y quiero hacer el primer video contigo. Y el primer video es cuando hacemos la reseña, el video es larguísimo porque lo hago una cámara y hago 20 tomas con él porque la cámara grababa 15 minutos, se apagaba y volvíamos a grabarla 15 minutos. Y ahí, ese video, ese video tiene 3 capítulos y dura como 3 horas o 2 horas, pero son los 3 primeros videos de mi canal y lo grabé con el creador del juego Andrés, que es mi gran amigo, en el 2015 y es el primer video del canal. Y así es como lancé el video, ¿no? Y era justamente el primer juego de mesa moderno que trata sobre la Guerra en el Pacífico y el juego lo edita DeVir en Chile y acá en Perú. Y así fue, ¿no? Y ya, digamos, empezaba ya el boom, ¿no? Pero empezaba el boom de los juegos de mesa peruanos, ahí lanzarse los juegos de mesa peruanos. Pero como les comento, se iban grupos y había gente que jugaba a juegos de mesa peruanos. Y por la pregunta de que si había tiendas que vendían los juegos de mesa modernos, eran muy pocas y los traían como importaciones puntuales. No había un distribuidor acá, había pequeñas tiendas que traían sus propias importaciones. Y habían personas, una que otra, que traían sus propios juegos y hacían importaciones directas. Y por grupos de ventas, por internet, por blogs, compraban, ¿no? Que creo que como lo hacía antes, hace muchos años la gente, ¿no? Y hasta ahora lo hacía en algunos, ¿no? En ese momento era así, ¿no? Y poco a poco fueron saliendo tiendas. Órale, no, pues la verdad es que ya ves cómo dices que no eres precursor, pero estabas ahí desde el inicio poniendo los primeritos ladrillos ahí en Perú. Al menos en esta parte de lo que es la difusión. Porque ahorita ya conozco varios canales. De hecho, muchos han sido gracias a ti, a Majo. Y la verdad es que el hobby en Perú creo que está explotando bastante, ¿no, Jota? Porque se viene una expo, ha habido varios concursos de diseños ahí mismo de Perú. Entonces, ¿está fuerte la adicción lúdica? ¿O tú qué dirías? Mira, justamente después de esos años, esto es el 2015, de ahí viene, no sé si recuerdan que comenzó este boom de los juegos de mesa con los programas de Will Wheaton, estas series de programas de YouTube que comenzó a hacer. Y comenzó a celebrarse mundialmente el día del juego de mesa, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdan? Así es. Y entonces en Perú también se celebraban. Y como habían varios grupos de juegos de mesa que les dije que comencé a conocer, también el día del juego de mesa se celebraba acá en Perú y varios grupos organizaban en diferentes locales el día del juego de mesa, ¿no? Entonces, alquilaban un local, llevaban todos sus juegos y la gente se juntaba a jugar, ¿no? También ahí tengo varios videos en el canal que yo me paseaba por esos lugares. En esa época salía aún mucho. Mis hijos eran pequeños y me acompañaban, me acuerdo, a mi hija pequeña a esos lugares y la llevaba y grababa videos con ella jugando. Salía más a jugar a estos locales y había más movimiento. Bueno, ahorita hay movimiento. Y se celebraban los juegos, el día del juego de mesa, ¿no? Y hubo bastantes movimientos. Hubieron encuentros de creadores en el año 2015, 2016, organizados por Juegos Ponte Mosca. Imagínate, estoy hablando de eso hace casi siete años, que también los registré en el canal. Y después eso ha ido en crecimiento, así un boom. Ya se formaron grupos, digamos, más formales, como lo viene haciendo la gente de Majo con la gente de Avatar, de Game Jams, ya algo más organizado, no tan, no por decirlo informal, sino con un respaldo académico, por decirlo que está en la Universidad Católica o grupos creativos o empresas, ¿no? Pero sí está creciendo bastante dentro de acá en Perú, ¿no? Y también hay más empresas ahí, más juegos peruanos que están saliendo a la venta. Sí, ya desde que dices Expo, como que suena que está muy cañón todo, ¿no? O sea, yo digo, de lo que hemos vivido aquí con la Mega XP, de repente fue un... Llevábamos un año nosotros de conocer los juegos y de repente llegamos a ese lugar y fue como de, ¡órale! No, pero ustedes ya tienen cuántos años con la Mega XP, este es... Ah, no, yo hablo de la primera vez que fuimos, pero sí habrán, no sé, ¿como cinco? Deben ser como cinco. Y me regreso ahorita a lo que tú comentabas acerca del Tabletop Day y Día de Juegos de Mesa, etc. Yo te digo que sí porque conozco la historia, pero en realidad nosotros no somos nuevos, ¿no? O sea, nosotros somos jugones de pandemia, como decimos por acá. Entonces, esta Mega XP el año pasado fue la primera que fuimos, que es la que se refiere ahorita a Omar. Y sí, la percepción que se tiene es que no esperábamos, en nuestro caso, pues que hubiese tanto... tanta afluencia, tanto conocimiento, tantas opciones y tanta... tanta buena vibra, ¿no? En una escala de un lugar que es el que se usa aquí en Ciudad de México para... Es un foro impresionante, o sea, es realmente, pues, de los principales, ¿no? Y eso demuestra en el estado en el que se está. Ahora, hablando de lo que va a haber allá en Perú, también viene en grande, ¿no? ¿Por qué no nos das detalles? Platícanos cómo está. Sí, esto les cuento. Ahorita algo que se viene y que es... Ahora sí es un hito, es un hito, algo así, que no ha habido nunca, es el Lima Juega, que es un evento que va a haber el 18... del 18 al 20 de agosto, o sea, ahorita, acá el siguiente mes, bueno, perdón, de acá un par de meses, estamos en junio, que es el primer evento, la primera feria de Juegos de Mesa, donde van a haber todas las tiendas de Juegos de Mesa, y te estoy hablando de más de 20 expositores de tiendas de Juegos de Mesa, que no había antes, ¿no? Antes habían dos, tres tiendas y punto, ¿no? Y van a expositores de no solo tiendas, sino también editoriales de Juegos de Mesa, como Malabares, ITA World Games, hay varias ya nuevas editoriales. Van a estar presentes en esta feria con sus stands, ha sido como una feria de Juegos de Mesa que no ha habido antes, y a mí me alegra mucho, yo voy a estar ahí de todas maneras, de cabeza, va a estar en la feria, va a estar Ketty, jugando con Ketty, Ketty Calleguillos, va a estar Gloria del Entreturno, también va a estar por acá, va a estar la gente de Análisis Parálisis, bueno, nos va a dar un espacio a los medios lúdicos peruanos, hay un tiempo para que contemos también un poco de nuestra experiencia, como les comento, son varios medios lúdicos, hay muchos chicos, muchas personas que difunden los Juegos de Mesa con más regularidad, incluso que la que yo tengo, como les comento, yo tengo tiempo ya haciendo esto, pero últimamente estoy con poca regularidad, y vamos a estar ahí en algunas actividades, pero en sí va a ser una feria, o sea, vas a tener muchos stands con muchos juegos, con muchas actividades en cada uno de los stands, con muchos productos de venta, con mucha información referida al hobby, cosa que no ha habido antes, entonces esto es un hito, a mí me emociona mucho, me llena de mucha ilusión que vaya a haber esto, entonces es viernes, sábado y domingo en agosto, se viene la primera feria de Juegos de Mesa en Lima y se espera que esto sea un continuo año tras año, y empieza con buenos invitados, gente de análisis parálisis, Gloria del entreturno y Katy de jugando con Katy, y limón lúdico, por supuesto, y va a haber el torneo nacional de Carcassonne, ese mismo domingo 20, el premio al juego del año que lo organiza Juego Ponte Mosca, o sea, va a ser el premio al juego del año peruano, y va a haber también la gente de los creadores de Mesa Escape, van a hacer una charla, va a estar bien bonito, va a estar bien bonito, se pinta muy bien, de verdad que pinta muy bien, para hacer un primer evento, y eso en un centro de convenciones bien bonito acá en, bueno, por San Borja, que es una zona, el centro de convenciones Lima, se llama Lima Convention Center, aquí, que es un estado, sí, 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 está muy bien pintado, yo justamente he hablado con los organizadores porque conozco a Francis, a la gente más lúdico que son los que organizan esto, que somos una gran impresa importadora de Juegos de Mesa, y lo conozco a Francis, que Francis también es un jugón de años, una persona que juega muchos años, nos conocemos de tiempo, y aparte, su hermano lo conozco en la universidad, hay historias de toda la vida, pero entonces me ha contado más o menos cómo va la cosa, y le están poniendo muchas ganas, y eso es lo importante, porque hay gente que le gusta jugar, o sea, están en el negocio, pero es gente que le gusta jugar, le gusta jugar, ¿no? Hay mucha gente que se ha querido meter a esto, pero si no te gusta jugar, si no juegas, pucha, vas a salir, y ustedes lo han visto esto, allá también debe pasar lo mismo, ¿no? Para meterte a este negocio tiene que gustarte jugar, tienes que saber de juegos, tienes que saber mucho de eso, ¿no? Y es algo que se ve acá, ¿no? Esto yo creo que va a salir muy bien, y que va a continuar. Eso es importante, y eso es lo que siempre estamos impulsando aquí, que el inicio de todo es jugar y pasársela bien, entonces hay concordancia, y qué bueno que estás de acuerdo con eso. Entonces es la primera vez, es el primer evento, digamos que así grande que hay, o ha habido anteriores, aunque sea pequeñitos, o buenos esfuerzos. Como te comento, han habido ferias de juegos específicas, han habido el día que celebrara el Tabletop Game, el Tabletop Day, perdón, en diferentes lugares, en diferentes, en diferentes, organizados por diferentes instituciones, pero se hacían a la vez en diferentes lugares. Pero no ha habido algo así tan grande como este, no, no ha habido. Este es el más grande que se está viendo y va a ser un éxito. Espero, espero, y espero que venga gente de otros países también más adelante, y sea un punto, un punto central en Latinoamérica, la Mega XP es un referente, o sea, ya va gente de otras latitudes a la Mega XP, el año pasado, gente de acá en Perú, Majo, mi amiga, que Josh también la conoce, se encontraron allá, fue gente de Costa Rica también a la Mega XP, y en Chile también hubo un evento y también fue gente de otras latitudes, y la idea es que, bueno, en estas ferias locales nos podemos encontrar gente que juega, ¿no? Como pasa con Essen, como pasa con la Gen Con, y qué sé yo. guardando las distancias, la idea es que la actividad lúdica en Latinoamérica también se desarrolla porque hay creadores latinoamericanos y se, bueno, se ve reflejada en estos eventos y en sus usuarios, en sus visitas, y en, y en, y en, bueno, en la asistencia de gente, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, la verdad, este, a nosotros también cuando la Mega XP del año pasado empezó a mostrar sus invitados, nos sorprendió a todos, inclusive, o sea, casi puedo decir que es la, fue la primer Mega XP que se volvió internacional en muchos sentidos y creo que eso fue lo que nos emocionó junto con el hecho de que fue la primera expo después de pandemia, entonces fue un reencuentro de, de amistades que no habías visto, conocer amistades que habías conocido únicamente en línea, la verdad, fue, fue muy bonito, lamentablemente, pues tú no te, te cotizaste y no quisiste venir, de todas formas estamos ahí. A mí me hubiera encantado ir ahí, estaba yendo toda la gente, de verdad que, sí, emocionaba mucho lo de la Mega XP, cuando yo vi todas las fotos, la envidia, no sé la que sentía y me da una pena no poder estar ahí, porque sí, como tú dices, era como el reencuentro, todos la pasamos, ¿te acuerdas? Bueno, les comento a ustedes chicos que nos estuvieron, George participó en muchos de los capítulos de nuestro video podcast y coincidimos también en otros podcasts de otras personas que hubo toda una movida, pues, en pandemia, ¿no? Que nos juntábamos y era como que el momento de encontrarse, ¿no? Pero bueno, las circunstancias era que no, yo no podía ir y se vio, se vio mucha emoción estar ahí, ¿eh? Bueno, yo sé que en algún momento nos vamos a juntar todos y ya sea más adelante y va a ser, va a ser tremendo eso, va a ser tremendo, pero sí, estas cosas ayudan mucho a estrechar los lazos y sobre todo a conocerlos y a ver el potencial de creación que hay, ¿no? O sea, no solo creación de contenido, yo creo que somos un medio nosotros, somos un medio para difundir, pero el fin, el fin finalmente son los juegos, es que la gente se siente a la mesa, disfruta el juego con su familia, con su hijo, con su papá, con su amigo, con quien sea, ese es el fin más que todo, ¿no? Y nosotros le metemos el punche y el esfuerzo para que la gente conozca el juego, ¿no? Pero no hay que perderle el objetivo, ¿no? Hay gente que de repente pierde el objetivo y está tomándose la foto a sí mismo, a su cara, a su rostro, o qué sé yo, pero realmente el objetivo es el juego, el juego, el mip, ¿no? El plástico, a mí me encanta eso, a mí me encanta, yo por ver, por ver los videos, por ver los buenos TikToks, por ver un buen video, es que me antojo un juego y me sigo antojando los juegos por eso, ¿no? O por leerme el manual y esas cosas, pero sigo, sigo consumiendo, consumiendo información digital para poder antojarme un juego, no hay otra. Me contagia mucho lo que decías hace rato, de que le entraste a los juegos de mesa con furia. Con furia, sí. Así, o sea, así, entrecomillado y en negritas. Así. Entonces, adoptar ese tipo de entusiasmo, ese tipo de empuje es bien importante y a veces se privilegian otras cosas, a veces se privilegia el más hablar, el más comprar, el más interactuar, pero no tanto el jugar. Entonces, tú lo dijiste muy bien, la gente que hacemos esto y la gente que está llegando a involucrarse con el medio es lo que quiere, o sea, todo lo que queremos es jugar y ese debería ser el fin después de todo el recorrido y creo que el esfuerzo se ha estado poniendo de manera sólida. Estará de acuerdo conmigo, Josh, en nuestro caso es la primera vez como te decía que fuimos a la media XP, pero el comentario es que cada vez es mejor y que este año se espera que sea todavía mejor que el anterior, entonces, insisto, son pasos sólidos que habría que tener y acudir siempre, es una invitación. Seguramente cuando transmitamos este podcast vamos a estar ya a la vuelta de la esquina para ir a la media XP, entonces, ahí nos vemos todos, los que quieran y puedan ir, es un ambiente muy padre y ahí la invitación. Sí, 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 sí. Sí, aunque no vayan a comprar, nomás vayan a saludar gente, a ver, pídanle un autógrafo a Mario, en especial si es un cheque en blanco, a jugar, ¿no? A mí se me hizo raro, pero me hubiera gustado sentarme allá a jugar con algún desconocido, ya ves que había, digo, ¿qué me acuerdo que están jugando? Pues había varios juegos, había varios juegos y a mí lo que me llamó la atención fue que, digo, la compra, pues es consecuencia, obviamente, hay muchos stands y hay muchos locales establecidos y te encuentras ahí de repente algunos como me pasó, ¿no? Algunos juegos que dices, wow, este es de aquí soy, pero al final del camino era de tiempo el que te faltaba para estar saludando y correteando a los amigos y viendo y conociendo y también que te reconocieran y poder interactuar, te digo, como decía Josh, con gente que habíamos conocido a través de otros medios durante la pandemia, entonces se consolidó ahí ahora sí que la presencia, ¿no? Para poder reforzar esos vínculos y fue también un referente y un parteaguas para seguirlo haciendo. Muchos ya nos quedamos haciendo contenido, muchos ya nos quedamos hablando y jugando acerca de los juegos, entonces siempre es útil darle esa perspectiva y esa óptica a esas reuniones, a esos encuentros. Me has hecho acordar, se me escapó comentar, me preguntabas en un momento si habían habido otro tipo de iniciativas, en el 2017 hubo una feria que se llamó GDCon que la organizaba una tienda que se llamaba GDGames, pero fue organizada por una tienda que hizo su feria en un local que quedaba muy alejado digamos de Lima Central, quedaba por La Molina, digamos, estamos acá en Lima y era alejado, pero era solo la tienda con todos sus juegos y obviamente las editoriales de esa época del 2007 de las editoriales peruanas y entonces claro fue gente, fue poca gente pero no fue digamos no fue convocada por muchas tiendas entonces no fue algo masivo que creo que es algo que debería haber para que realmente podamos difundir el hobby y yo fui como siempre fuiste a difundir pero fui con mi hija más que grabar y recoger información lo que fui es a jugar con mi hija porque al final yo prefiero jugarlo, es algo que a mi me gusta mucho mi hija en el 2017 pues tenía 8 años y nos pusimos a jugar que es lo que más nos gusta y estuvimos sentados jugando un juego de mesa los juegos nacionales que en ese momento salía Yamagedón que es un juego peruano y era la primera edición de Yamagedón ya está la segunda y jugué Yamagedón me acuerdo jugué Oceanos jugué un montón de juegos con mi hija me pasé y recogí tres o cuatro imágenes y con eso hice un video creo que de tres minutos que también está en el canal pero fui la intención con la que fui fue hacer video fue a recoger información pero al final acabé jugando que es lo que realmente uno tiene que hacer pues no o sea yo difundo pero difundo pero me gusta más jugar disfruto más jugar y si estoy con mis hijos me entrego a los juegos completitos sí y yo he vivido esa parte de ese conflicto entre generar contenido o sentarte a jugar es bien feo porque si quieres hacer un video estás recopilando todo el material sabes que te va a costar tiempo de juego y estás jugando y ya lo estás disfrutando y te das cuenta ya pasaron dos, tres horas y tu chin este debió haber grabado algo entonces sí sí se sufre en esta parte de la creación de contenido donde decir uy que he sufrido pero es más que nada porque todo mundo al menos quiero yo creer que todos los que estamos metidos en esta parte de creación de contenido ya sea desde subir solamente fotos a Instagram hasta hacer videos o o ya estar diseñando tus juegos creo que todos estamos porque pues nos une la pasión de jugar nos gusta jugar y porque queremos estar metiéndole esta infección a todo mundo así de ya conoces este juego ya ya probaste este otro oye cuál es tu juego favorito pues a lo mejor también te gusta este o sea la verdad es uno de los pasatiempos en el que en el momento en que te sientas en una mesa aunque sean completamente extraños si tienes un juego de mesa enfrente ya tienes un punto en común y muchas de mis amistades han empezado con vamos a jugar este juego y terminando el juego ya tienes una persona con la cual ya cotorreas ya estás hablando y de ahí en más sigues disfrutando ¿no? entonces es es lo bonito de este hobby es uno de los pocos pasatiempos que yo creo que te obligan de la buena manera a socializar así es el término infección me encantó infección es preciso me encanta sí todo un sufrimiento y ahí está el reconocimiento pues obviamente que tras bambalinas tenemos entre todos nosotros para para estar al pendiente de lo que se está haciendo y cómo porque no es sencillo como decía Josh hay que invertirle tiempo esfuerzo hace un reclamo Josh y ya viste como el que necesita firmar autógrafos eres tú te reconozca para que para que se te hinche el orgullo de pues estar aportando algo que es la intención de todos oye Jota y digo entiendo que juegas en familia y demás pero tienes algún algún grupo de juegos ya bien bien establecido para asistir cada semana mira yo tengo digamos un amigo que tiene su hija que es de la edad de mi hija y él siempre viene con su pareja por ejemplo y jugamos los fines de semana nos juntamos eso coincidimos bastante y también tengo unos amigos que los he conocido ahora no sé pues ya casi un año creo también por el instagram me dijeron oye vivo acá cerca y también se nos dio por juntarnos los fines de semana y a veces coincidimos este los fines de semana y nos juntamos pero digamos que voy rotando pero mis fijos mi grupo fijo de juego en verdad son mis dos hijos ese es mi grupo fijo de juegos y los paro y cada juego nuevo que llega lo pruebo con ellos juego con ellos y así ese es mi grupo fijo de juegos pero voy rotando pero y bueno y ese es mi amigo que tiene su hija de la edad de mi de mi hija que coincidimos cada dos fines de semana cada fin de semana y realmente con ellos si recojo información solo recojo uno que otro videito y hago uno que otro reel pero jugamos con ellos seguido ese es el grupo que tengo antes salía más es cierto salía más a grupos a grupos de juegos sobre todo que hay bastantes pero ya no salgo tanto como más soy de jugar con los chicos y hay juegos por jugar pendientes juego más así el pecado jugón de todos oigan pero no no crean que que Jota juega ligero con sus hijos luego ves las fotos y ahí tiene a su hijo obligándolo a jugar a Red Catidra al Bitoku y todas las cosas no lo obligo nunca no lo obligo nunca como debe de mira yo te cuento algo bacán mi hijo es bien bueno con mi hijo me llevo muy bien bueno con los dos Adrián tiene nueve años y hemos jugado tras antes de ayer o no me acuerdo si tras antes de ayer o que se yo hemos jugado este Stroganoff y él me ha ganado ya y este hemos sido lento yo le he ido explicando más o menos las estrategias porque las reglas son simples del Stroganoff pero claro esas estrategias son juegos para 14 años pero las reglas son simples de Stroganoff es recolectar animales intercambiarlos y ahí moverte en el camino de Rusia y al final me acabo ganando 27-24 y me encantó que me ganara porque yo yo nunca me dejo nunca me dejo con ellos pero si les les trato de ayudar yo mira piensa bien lo que vas a hacer en el camino y cosas así y me encanta disfrutar no es que mi hijo sea un genio porque yo lo ayudo un poco pero no me dejo no sé si me dejo entender la diferencia entre eso y me encanta que ellos aprendan los juegos y el otro día jugué a Vitoco de nuevo con ellos con los dos entre tres jugar a Vitoco a tres es buenísimo Vitoco también es otro juego bueno y así los paro metiendo a euros entonces ellos son mi grupo de juego mis hijos sí así que Mario si tú pensabas que estabas echando a perder ahí a Omar este Jota te lleva mucha ventaja no sí pues es que este ya lo es muy grandecito desde el minuto uno ya se pone al tiro y sí también acá es sin piedad o sea como lo hemos platicado aquí la primera partida coincido con con Jota que es una partida de exploración en la cual está la sugerencia está la la guía no se te olvide esto puedes ir para acá tienes esta opción se vale interactuar pero ya a partir de la segunda ya es despiadado Omar es despiadado y me hace o sea sí 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 aprendo muchísimo de y a mí me encanta perder con mis hijos yo les soy sincero me encanta porque ver la cara cuando mi hijo gana cuando mi hija gana es única y cuando gano yo les digo mira yo he ganado y les explico por qué gané mira yo gané porque hice esto 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 ya papá me dice no pero escucha pues le digo escucha escucha hice esto para que para que tienen un poco la la jugada esa plática es bien padre esa plática también acá se da al final de la partida de hacer un un recap este digo sin sin apelar al Olimpo y a los dioses me acordé ahorita de de Ketty cómo hace su partida así como al final hace una una recapitulación y un un feeling cómo se sintieron qué hubiesen hecho qué no qué no hubiesen hecho etcétera y acá hacemos algo similar muy superficial y muy muy sencillo pero sí tratamos de 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 hacer esa retroalimentación en cuanto a ah hubiera vigilado mejor estas cosas debía haber tenido cuidado por acá entonces sí enriquece mucho ¿no? el conocimiento y el disfrute de los juegos esa esa comunicación claro y cuando lo conversas te das cuenta bueno a mí me gusta darme cuenta que ellos entendieron el juego que es lo que me interesa porque ayuda pues que reflexionen sobre el juego y te das cuenta porque yo ya de viejo y de tanto jugar yo ya entiendo el juego y sí reflexiono sobre el juego entonces me gusta darme cuenta que ellos entendieron el juego que le encontraron el sentido del juego y eso es bacán porque ya la próxima es que lo juguemos pum va a ser mejor ¿no? y es bacán descubrir el juego entenderlo ese placer es único único ahorita tengo montado en la mesa el Tiny Epic Vikings pero todavía lo estoy leyendo lo tengo hace tiempo pero todavía no le he terminado de leer el manual quiero jugarlo conmigo sí creo que una de las cosas que más admiro de Jota es que siempre que habla de juegos se escucha toda su pasión y siempre lo ves emocionado por jugar emocionado por probar y para todos los años que lleva jugando y conociendo juegos y sé el estilo de juegos que le gusta o sea eres una persona sin prejuicios Jota tú te sientas a jugar lo que sea y tu intención es disfrutarlo y eso la verdad es una de las cosas que te admiro te aplaudo y espero llegar a tu edad con ese mismo ímpetu te faltan muchos años hermano Tiny Towns estaba jugando el otro día cosa que tú dirías oye no va con mi estilo de juego aunque no lo creas Tiny Towns me parece un juegazo Tiny Towns no ese nunca lo hemos jugado nosotros antes de que explique de qué va el juego quiero hacerte una pregunta ¿con qué versión lo juegas? ¿con la versión que genera odio en la mesa o la versión que genera frustración en la mesa? con la que genera odio es decir que cada uno elige yo elijo mi material cago a todo el mundo así yo elijo mi material y también ahí si gano todas las juego con mis hijos y les digo pero piensen bien piensa bien antes de ponerles pero el juego mira no es un euro pero me parece un buen juego impotente y ahorita que salió estas expas no sé si vieron el kickstarter la extravaganza sí y bueno yo tengo el Tiny Towns y el Villagers escucha ya me metí a las que me faltaban nomás ya por los stickers te juro me metí por los stickers no no es eso me parecían bonito pero a ver si quieres nada más este el contexto para quienes no conozcan Tiny Towns es un jueguito tienes tu cuadrícula y no sé si han jugado esos juegos que deslizan números y se fusionan haciendo la suma que es el 2048 así es 2048 hagan de cuenta eso pero en juego de mesa tú vas poniendo cubitos de acuerdo a en el caso de la versión que juega J donde vas a odiar a todo mundo tú en tu turno dices un color y todos los demás tienen que agarrar un cubito de ese color y ponerlo en su cuadrícula y una vez que juntas un patrón de cubitos de cierto color se fusionan en un edificio que al más puro estilo Cascadia por ejemplo hay como cuatro opciones de posadas cuatro opciones de pozos cuatro opciones de cabañas entonces la idea del juego es ir acomodando esos cubitos fusionarlos en edificios cada edificio puntúa de manera diferente y afecta algunos el entorno de lo que vas a estar poniendo y pues obviamente con cada edificio que haces se te quita ya un cuadrado que ya está destinado a ese edificio y tienes menos espacio para poner cubitos pero también si no los pones efectivamente se te llena la cuadrícula y entonces por eso es muy molesto cuando alguien dice no pues yo quiero un cubito azul y justamente te faltaba el cubito rojo y no sabes dónde poner ese maldito cubito azul y odias a esa persona pero hay unos edificios que te permiten guardar cubitos o intercambiar los cubitos cuando alguien dice el cubito que no te conviene entonces tienes que construir antes ese famoso cubito y hay mil formas o sea por ejemplo hay cartas que le dan valor a tus edificios o sea no todos los edificios tienen la misma función cuando lo construyes y eso es lo más interesante y potente del juego por eso es que me gusta ese juego por eso es que me gusta ese juego realmente es bueno y no parece no se pareciera mucho al común de los juegos que me ves jugar pero ese juego es muy potente me gusta mucho Alderac tiene juegos así bien locos bien locos eso suena como un buen abstracto ¿no? sí es un abstracto es un tremendo abstracto de verdad yo se los recomiendo se los recomiendo mucho ¿tú lo tienes? sí, sí, sí aquí lo tengo yo fíjate que no lo tengo con la expansión porque cuando Alderac nos la mandó decidimos rifarla entonces se le fue a algún fan junto con su jueguito base y la expansión pero mi versión de Tiny Towns tiene unas cuantas promo que nos mandó AEG entonces por ahí está una otra cosita diferente saludos y besos al Warchest por cierto de AEG también sí, sí, sí es el juego favorito de este hombre ¿tú has jugado al Warchest? ¿a quién lo creo? ¿a nosotros? nos encanta bueno, a mí me encanta yo no le he jugado al Warchest yo no le he jugado le tengo ganas y bueno ya lo metí nomás con el extravaganza venía ya había que meterlo porque ¿cómo vas a tener la expansión si no tienes el base? ya, venga mira, aquí dentro de las batallas que nos gusta tener aquí a mi papá y a mí creo que de esos estratégicos donde siempre me gana él así como Hype ese de Warchest es igual una belleza así que recomendado con los componentes son hermosos ¿no? los componentes son hermosos sí, sí, sí las fichas son increíbles y el la parte abstracta tiene una una capa temática incluso porque pues hace referencia a unidades militares entonces pues te la llegas a creer como el caso del ajedrez ¿no? en donde realmente sientes que el caballo está brincando ¿no? y que la torre está desplazando entonces esa parte nos gusta mucho la rejugabilidad increíble porque ya son muchísimas unidades que hay y a pesar a pesar de que hay pequeñas mini reglas ahí para para las diferentes unidades híjole te trepas rapidísimo aquí un un sobrino un primo de Omar también la primera vez que lo que lo pudo jugar ya estaba clavadísimo y estaba a ver otra vez y a ver probemos esto y a ver probemos lo otro porque es un juego que que sí hace que tu que tu mente funcione en en desplazamientos y momentos muy padre es un abstracto también pues sí bueno voy a voy a meterle pues en cuanto me lleguen estas estas expas sí pues sí es un juego a dos es un juego a dos que se puede jugar a cuatro en equipos ahí sí yo le veo un poquito de carente de sentido el hecho de que lo jueguen en cuatro pero su fuerte creo que es un uno contra uno ¿no? y buenísimo pues creo que debías haber dado tú la explicación Omar y creo que ya ya me adelanté yo nada más le mandaba besos dije ustedes estaban hablando de Aldera y yo dije ese tiene que salir sí oye pero me da curiosidad Jota creo que esto si nunca te lo he preguntado a pesar de que hemos hablado varias veces ¿cuál fue tu droga de inicio y cómo llegaste a ella? porque aquí Mario ya ha contado su historia que te la voy a resumir él empezó con un la cerda así fue su primer juego así empezó con su bueno no fue su primero pero sí fue así como que ah ya jugué dos introductorios vámonos a un la cerda yo empecé con un con un King of Tokyo así que yo empecé un poquito más normal pero tú yo me dijiste normal la verdad sí tú eres un tú eres la excepción a la regla Mario no eres la normal bueno prefiero ser excepción a la regla que a normal bueno no yo sí prefiero ser anormal que normal definitivamente a mí sí a mí me encanta que me hagan normal la normalidad es lo peor que hay hay que ser anormal totalmente de acuerdo en ser anormal fuera de la regla la normalidad hay mont normales hay millones compadre bueno ya pero antes de contar eso ahora que decías al King of Tokyo podemos contar la anécdota esa cuando gané King of Tokyo a puro sin ir a la isla sin pelear sin nada así maldito maldito cobarde no tiene sentido eso es para que solo quería probar porque los juegos de dados con eliminación no me gustan y lo sabes entonces me invitaron a jugar estos señores voy a contar la anécdota Omar Mario dale dale en un día de podcast del podcast que hacíamos nosotros de demasiada interacción invitamos a Josh y el tema era que nos íbamos a poner a jugar el King of Tokyo y nos ponemos a jugar el King of Tokyo y yo ya había avisado pues que no los juegos de eliminación y dados no me gustan pero juego pues porque yo juego juego todo y juego con ganas pero les dije no voy a ir ni a pelear ni a la isla y a puro dado y carta les gané el juego y les decía y se puede pues y cantaba la jugada y molestaba y les iba sacando y lo sacando de quicio no sé si ahí se dice así les iba se iba molestando y les gané y fue muy gracioso bueno nos reímos en verdad nadie se molestó porque somos bien amigos pero era muy chistoso como acabé ganando y a la primera gané y al que le gusta mucho King of Tokyo también es a Rodrigo que es nuestro otro compañero y él es bien violento él sí voy a matarlos a todos y si se me escurre un punto de victoria que bueno pero no y pero les gané así sentadito mirando así parecía a Gandhi y yo y les gané así a puro a pura carta y nada más muy divertido bueno la pregunta es cómo me inicié como te dije o como comenté creo que en algún momento no no lo comenté el 2007 yo compré un Risk la versión 2210 no sé si se la han visto que es un Risk que viene con cartas con energía que prácticamente es un la del futuro ¿no? así es la del futuro entonces tienes energía que es en verdad dinero que es un recurso y tienes unas cartas que las utilizas en tu turno o en el turno de otro en el momento en algún momento adecuado por ejemplo cuando vas a atacar a alguien tú las puedes utilizar para sacar unos soldados de defensa puedes lanzar una bomba atómica y además hay unos personajes adicionales es decir tienes tus soldados pero también tienes unos comandantes un comandante nuclear un marino un acuático un estelar que puedes ir a la luna puedes conquistar la luna y además se juega en un periodo de tiempo determinado no es un juego eterno que tienes que eliminar a todos los jugadores y ganar y te puedes jugar cuatro días seguidos no en verdad juegas cinco rondas y se acaba el juego en verdad es un Risk es un Risk es un Risk moderno un Risk versión un juego de mesa moderno muy parecido tal vez resuelve todos los Godstorm tal vez resuelve todos los problemas que alguna vez podría pensar que tiene el Risk ¿no? exactamente sí, completamente de hecho para mí es el tercer mejor Risk que hay para mí el primero es el Risk Legacy una chulada el segundo es el Risk el Godstorm creo que se llama el de los Vikings sí, el Godstorm dice que es muy bueno ajá sí, es muy bueno y resuelve mucho de lo de de lo de los problemas típicos de Risk y luego el que tú mencionas sí yo no he probado el Godstorm creo que lo tendría en mi colección solo para probarlo también me gustaría tenerlo y bueno me compré ese y ese me me cambió así dije oye ¿qué es esto? me rayó un montón y comencé a investigar de juegos y el 2012 navegando ahí un día quería comprar juegos para mi hija y para mí mi hija el 2012 tenía 3 años y encontrando juegos encontré juegos de Ava e Internet pero vi que también habían juegos había una tienda que se llamaba juegos de la mesa redonda o algo así que ya no ven ya no existe la tienda y bueno me compré este símbolo arcano Kailuz y unos juegos de Ava y llegaban acá a Perú y me los compré y jugué esos y el primer juego que jugué con Valeria fue el Kailuz ay qué violento así y a Valeria mi esposa le encantó y lo jugamos de A2 que hay unas reglas que varían un poco y de hecho de vez en cuando lo sacamos también nos gusta mucho el Kailuz es un juegazo y ese fue digamos el juego y ese fue mi primer euro porque o sea jugué al símbolo arcano incluso lo vendí también incluso después me compré el Arkham Horror me compré dos expansiones y las acabé vendiendo porque me gustaron sí los los temáticos los Ameritrash pero tuve incluso la mansión es la locura también me la voy a comprar con tres expansiones más pero las vendí no no al final uno va destilando ¿no? y destilé hacia el hacia el tipo de juego que me gusta que son los euros ¿no? y con el Kailuz lo tengo acá ahorita la copia y ese fue el juego que me enganchó que realmente mi cabeza reventó Kailuz es lo máximo dije no pero pero es el Kailuz viejito el viejito el viejito la versión de ¿qué te motivó? ¿qué te motivó a decir quiero jugar ese juego que tiene a un señor enojado viéndome como ¿por qué quieres jugar esta cosa? la verdad sí busquen la portada de Kailuz en esa época había información solo para leer creo que ni había no encontré videos de YouTube porque no no era te estoy hablando que 2012 no era muy de meterme a videos de YouTube y y la información creo que la buscaba en tiempo libre en mi chamba ¿no? o sea no estaba acá en la jato haciendo esas cosas o sea no estaba sentado buscando no sé cómo llegué ahí y pedí unos juegos de ABBA para mi hija y esos juegos me interesó lo que hablan de la mecánica o creo que leí una reseña pero una reseña escrita de Kailuz de un blog también de un blog leí la reseña lo que le hablan del juego hablan de los de los cubos de los recursos de un quema cerebro que esto quema cerebros y mucho y varias cosas hablan de un juego de quema cerebros y bueno y no sé si contaba yo soy ingeniero ¿no? y entonces me sonaba quema cerebros me encantaba decía ya vamos con este juego y me encantó me encantó y nos encantó y de ahí empezamos y poco a poco comenzamos a ir creciendo la colección hasta lo que tenemos pero ese fue el juego que nos cambió y el símbolo arcano también en su momento nos encantó te digo así o sea ese y el símbolo arcano lo jugábamos lo jugábamos lo jugábamos duro también hice reseñas también en el blog sobre el símbolo arcano hice reseñas sobre reseñas y fotos subía fotos de cómo jugaba el Kailuz nos gustó los dos juegos nos gustó los juegos pero al final decantó todo en los euros en los euros y en este tipo de juegos que me gustan ahora Kailuz ha estado en la lista de deseos acá desde hace muy buen tiempo y lo que te iba a preguntar es acerca de la nueva versión como que está un poco más destilada ¿no? sí nunca la jugué pero sí he leído que es más light la gente que ha jugado la versión antigua no le gusta y nunca me llamó la atención porque justamente cuando leía los comentarios ahí sí me basó mucho en BGG después descubrí la BGG yo desde el comienzo no la descubrí y leo más la BGG ahora también eso es importante y la gente comenta pues que no es tan buena tan potente no es lo mismo pero digo hay que probarlo ¿no? porque lo mismo dice la gente de Marco Polo 2 algunos así no, no mi Marco Polo 1 viajar es difícil y no sé qué pero Marco Polo 2 te abre más estrategias y por ejemplo yo disfruto más Marco Polo 2 ¿no? o lo mismo también la discusión entre Brass Birmingham y Brass Lancashire que uno es más castigador que otro entonces yo digo que lo pruebes porque sé que el nuevo Kylus maneja algunas cositas un poquito más interesantes en aspectos mecánicos que el original que sí es menos castigador y pues eso reduce un poquito el pensar a futuro ¿no? que a lo mejor es lo que a esas personas les gusta pero pues no sé yo digo que vale la pena checar qué es lo nuevo de todas formas tú ya tienes la portada del señor encabronado así que qué más el señor molestísimo detrás del arte me gusta mucho pero yo tengo la versión de Edge por si acaso la carácterla de Edge es diferente hay dos carácterlas no sé si tienes ahí pantalla de la BGG para que chequees que son dos carácterlas diferentes yo tengo la versión en español la de Edge Entertainment no sé yo ahorita estaba viendo la nueva versión que es la que siempre he seguido porque las anteriores pues siempre están agotados o no está la misma disponibilidad del juego el Kylox ya no lo encuentras en ningún lado el Kylox clásico no lo encuentras en ningún lado y por eso es que he apuntado al nuevo yo tengo la que sale en tres personas en la carátula ah ok la del castillo ajá no la que sale el señor con con cara de no pues esa está bonita pero la del señor es un clásico o sea es así como no quieres jugar este juego la del señor con constipación crónica no de hecho hay una anécdota bien chistosa que ese vato o sea el que está en esa portada es un actor francés este aparentemente al ilustrador como que le dijeron oye este pues hay que hacer la portada así ya está y él agarró una fotografía de una obra de teatro o algo así este de un señor ahí francés que estaba así vestido y pues lo ilustró entonces pues sí quedó inmortalizado como el señor enojón ahí de Kylo este Kylo sacó una versión de Lux no sé si supieron hace muchos años y nunca más la volvió a sacar y y es dificilísima pues encontrarla pero sería tenerla es una versión con con el plano diferente con todo diferente monedas metálicas hay una versión de Lux no no le digas a Mario acerca de las monedas metálicas porque ya se va a querer conseguirlo a fuerzas no me inquieten no me inquieten y fíjate que el arte de la de esta nueva versión el Kyloos 1303 1303 estoy entrando ahorita les decía que me gusta mucho porque iconográficamente es como me gustan los juegos o sea todo te lo te lo pone bien clarito ahí ah claro que ya definitivamente pues la forma de comunicar gráficamente ha cambiado mucho el Instagram de model el Kyloos este que tengo yo está totalmente de model estoy viendo ahorita se entiende todo si tienes razón y si me dices que tú te has iniciado con una cerda que ha sido ilustrado por Ian O'Toole que él todo todo te lo comunica pero perfecto si pues también yo le mando besos no yo estoy casado con las infografías o sea creo que hay más juegos aquí de Ian O'Toole que de ahorita la cerda entonces imagínate tienes carne yo lo único de Ian O'Toole tengo es el de carne y me parece que está ilustrado perfectamente si es una joya una joya pues aquí decimos que es alta cocina cálmate me preocupa cuando destroquelas esos juegos ¿por qué? porque has de decir ya de aquí tenemos suficiente para hacernos una maruchan de alta no bueno no puro juego delicatessen si me recuerda mucho ¿sabes a cuál? al Gugong más o menos el arte la paleta de colores por eso me gustó este Kylos no el Kylos este Kylos 1303 ¿ustedes han jugado este Kylos 1303? no es el que te digo que lo tengo en la mira pero no lo he jugado he visto incluso algunos playthrough y me gusta el jueguito y me gusta lo que hace entonces yo creo que si lo vas a probar tarde o temprano yo ni siquiera sé de qué va solo he leído los comentarios y me dicen que no es lo mismo que le quita pero no sé realmente no he leído realmente qué tanto cambia o qué es lo que cambia pero ya me dio curiosidad así que voy a tener que investigar ah pues mira aquí estamos haciendo ya ampliando la wishlist de todos sí y estoy viendo pero está mira está caro para hacer lo que es porque también puse también puse Tiny Town desde desde inicio sin embargo yo siempre por como que por el contenido lo veía muy caro ¿no? son unas maderitas ¿no? pues no son maderitas si trae bastante madera pero no sé a qué precio estás hablando como para poder decir nunca lo he visto abajo de los 800 900 pesos por ese precio por 800 900 está súper bien la verdad ok o sea para lo que trae la rejuvabilidad que tiene los componentes y todo me parece que está justo tampoco te voy a decir que es una ganga pero me parece justo no habría que esperar la oportunidad y es lo que hago con todos ¿no? precisamente al mantenerlos ahí ya sabes que yo no soy muy dado a creer cuando los patean y tampoco a creer cuando los adulan demasiado entonces más bien de opiniones expertas siempre trato de colgarme y ahorita quiero aprovechar la presencia de Jota que se ve que le sabe y cuando dijo Kylo pues obviamente tenía que sacarlo ¿no? sí pero te digo o sea mi duda queda en que si ustedes han escuchado buenas referencias de este Kylo hay que recogerlas ¿no? pero yo he leído como les digo las otras ¿no? pero no también he leído las otras mira he leído las otras pero siempre vienen de la comparación y como decía Josh al inicio pues obviamente tienes una referencia sobre la cual lo estás comparando si no pues la puedes obviar y entras derechito ¿no? como en su caso pasó con Brass aquí en casa nosotros no hemos jugado Lancashire pero Birmingham nos vuela la cabeza entonces yo he jugado Lancashire pero me compré el Birmingham Lancashire lo jugué con un amigo y cuando salió el Birmingham la edición la reedición bueno salió el Birmingham mejor dicho y me compré esta versión y la tengo pues ¿no? pero quiero comprar Lancashire por puro coleccionismo pero también se lo he jugado y es diferente o sea ni siquiera es este no es que se llama es diferente hay otro es otro exacto si termina siendo diferente o lo que sea en cambio este Kailuz es una remozada hasta donde yo tengo entendido no sé si me vas a entender son dos cosas diferentes este acá lo que han pasado ¿no? con este Kailuz este Kailuz como que lo han suavizado diría yo pero es lo que entiendo usé el término que estaba un poquito destilado y no pasa nada o sea si no este si no pruebo el otro y pruebo este me va a gustar voy a ver si hay el tío acá en Lima y a ver para probarlo antes de decir antojarme dale pero pues qué bueno que ya te dejamos ahí la inquietud ya me metieron la duda estoy viendo en todas las páginas de tiendas acá a ver dónde me lo consigo sí pero pues así así es este podcast todo el mundo acaba antojado es que es el primer sí que escucho el primer sí que escucho o problemígenos o el primer darle una oportunidad de verdad todo lo que he escuchado no, no, no no me habías preguntado pero bueno no me habías preguntado aquí sobre todo en este foro somos muy dados a darle oportunidad a las cosas eh tiene que pasar por una por un estudio tiene que pasar por una investigación siempre abogamos por eso y luego ya viene la decisión de compra pero tienes chance de jugarlo antes pues adelante es lo mejor nos han presentado muy buenos juegos que definitivamente ya con haciendo la consensuando con Omar decimos pues a lo mejor ese no es para tenerlo si es para jugarlo de vez en vez si es para que nos inviten pero no es para tenerlo entonces se vale claro claro si es cierto si yo le yo le mandé desde aquí desde México así por paquetería majo al buen este acá lo tengo el Belfort y lo pruebo a mis hijos un juegazo Belfort a mi me encanta Belfort me encanta ese juego se lo mandé a Jota porque creí que a lo mejor le gustaba pero pues como que no le agarró saborcito me dijo no tu juego que mejor eso dije eso no dije no no pongas palabras en mi boca fue peor fue peor porque le debiste haber dicho ¿cuál juego? ¿cuál juego? uy no lo hemos probado con mis hijos y lo voy a sacar de nuevo tengo que tiene que llegar el momento para una segunda oportunidad es un es un juego que este encaja en la gestión de recursos en manejar los recursos todo pero como te dije no este como que hay mucho camino es lo que percibí incluso mis hijos me lo percibieron hay mucho camino para para avanzar poco o sea haces un montón de cosas para llegar poco pero de repente es que tenemos que darle más oportunidades o hacer una combinación de tarjetas diferentes pero no lo hemos jugado una vez Josh por favor sí es que tampoco es uno de esos fails donde empieza tu turno y te dan cinco puntos claro y este no y aparte ese día lo leí lo terminé leer porque lo leí y ya no pero no si estábamos con cámara iba a salir a la cámara porque está arriba de mi listo 1210 porque no me está diciendo puras mentiras y hasta lo tiró a la basura ¿verdad? no tú vas a tomarme la selfie y te la vas a mandar en este momento para que veas que sale detrás mía no es broma ¿cómo está la disposición de juegos ahí en Perú mi querido Jota ¿a qué te refiero con la disposición? o sea el mercado para conseguirlo sí la disponibilidad quise decir disponibilidad mira como te decía ahorita hay una gran oferta hay un este hay más tiendas de lo que había antes ¿por qué? porque después de la pandemia ha habido un boom es más la misma pandemia generó un boom de tiendas virtuales y y eso bueno ahora se han terminó la pandemia y se transformaron en nuevas tiendas físicas y y eso está generando pues lo que te comentaba en esta feria que van a ver que va a haber ahora en agosto muchas nuevas tiendas tú puedes acceder a casi todas las novedades con muy poco retroso la distribución de Debir tiene un representante acá los juegos de Debir llegan prácticamente este ni bien están publicados ya acá ya llegó Jerusalén o sea prácticamente todos los juegos de hecho de hecho les llega antes los productos de Debir que hasta aquí a México sí sí eso creo que sí mira eso está no mucho pero sí ah mira este y y bueno en verdad muchos de los juegos llegan Asmodee creo que distribuye directamente también a un distribuidor acá en verdad está llegando con mucha rapidez los juegos mucho más que antes las novedades llegan al toque y sí se encuentran todos se encuentran casi todos y si y se agotan también al toque se agotan al toque hay una buena cantidad de juegos ha crecido mucho la industria acá y los juegos peruanos también ha mejorado mucho ha mejorado mucho y los precios ya no están tan altos siguen pues más subidos que en Miniatur Market obviamente pero ya no están volando entonces las diferencias eran muchas muchas la diferencia que había entre lo que pagabas acá que a veces comprarlo y que alguien te lo trajera o juntar varios juegos y traerlo entre varios por alguna empresa de cargo pero han bajado los precios y ha mejorado la cosa ¿no? Sí tiene que haber una evolución porque se antoja por simplemente por posición geográfica ¿no? aquí como sea nosotros pagamos un poquito de impuesto en vivo pero tenemos Estados Unidos a dos días a tres días es increíble ustedes tienen Estados Unidos al costado y creo que les salía más caro una vez me comentaste tú Josh Sí cuando hicimos una comparación de lo que a ti te costaba conseguir un juego comparado con lo que a mí me costaba ese mismo juego por envío más impuestos te salía un poquito más barato a ti Te creo Sí o sea sí hay veces que nos pasa eso Es increíble y ustedes lo tienen a tiro de piedra ¿no? o sea Hay veces y depende también del juego Saltando un muro Y de cuánto está el dólar también Oye no sé si ustedes este bueno el dólar acá se está bueno el sol se está revaluando el dólar ha bajado bastante aquí ahorita está en 3.63 por el caso no sé cómo está pasando con ustedes porque entiendo que es un es un efecto mundial ¿no? que el dólar se está depreciando un poco ¿o cómo está ahorita por ahí la cosa? Sí muy barato 17.14 pero viene la tendencia hacia la baja muy hacia la baja en el último mes puta compremos juegos ya caray arranca nomás compra tus juegos si no si te digo en el último mes en los dos últimos meses está pero la baja con todo o sea de 3.70 estamos en 3.63 lo cual es bastante o sea son son 7 puntos es bastante para cómo está el dólar acá es bastante y eso y a nosotros eso nos impacta en la gasolina en muchas cosas por supuesto acá mira por ejemplo para que tengas como referencia sobre el más o menos hace un año el dólar andaba y es que puse la grafiquita alrededor de los 20, 21 pesos iniciamos el año más o menos en 19 18 y ahorita estamos en 17 entonces este pues ya ya es marcada la el que vaya a la baja pero sobre todo en el último mes si se antojan cada vez más cosas ¿no George? ¿estás de acuerdo? yo ya quisiera que me cobraran ahorita los pledge de un par de kickstart yo también quisiera que ya te los cobraran porque ahí estoy también y necesito saber este cuánto tengo que que depositar en tu cuenta más tu comisión de servicio y todo pero sí este digo fíjate cómo ya hasta eso empieza a jugar un poquito en el hobby tienes que estar al pendiente de cómo está el costo de las cosas bueno es que es cierto al final el hobby no es barato hay que juntar bastante y hay que sacrificar muchas cosas porque obviamente también hay que sacrificar ciertas cosas desde una cerveza desde lo que sea pero es por la dirección no ha comprado calzones desde hace tres meses una cosa terrible no ni te digo desobrantes no ya no uso nada este haciendo honor a tu nombre limón estoy usando limón ahí también hacen ese dicho de que o sea cuando alguien no tiene desobrantes al limón yo he visto gente hacerlo o sea no es un dicho o sea no es cultura urbana acá como que dicen no ya si no hay ya tu limón te pones pues no más dicen este que te voy a decir pero es cierto bajas así como las que hay este es aprovechar para pagar las deudas en soles o para pagar el que se viene en soles bueno está la baja está la baja el dólar y es momento de aprovecharlo si literal los juegos ahorita en este momento son más baratos por el puro efecto del tipo de cambio así es tal cual pero pues al fin y al cabo cuántas cuántos cuántos juegos tienes Jota esa es una preguntita interesante ay ya no sé jugados sin jugar todos los que tengas sin jugar no 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 así que esté tu colección así de cuántos estamos hablando pucha no sé ya creo que ya dame una prox no ya pasé los 200 ahora sí sobrado pero no no deben ser más de 200 o sea sí ya llevo pasar los 200 o sea arriba de 200 sí pero sí sigo vendiendo o sea yo no me quedo con muchos juegos es cierto o sea algunos que no no van a volver a salir de mesa o no no son los que quedan como los semáticos y esos no van no van se han ido se han ido y se han ido tú sí vendes juegos acá el señor Mario y Omar todavía se están resignando no dicen que todavía tienen casa suficiente que mientras puedan colgar cosas no ya no tanta ya es un tema ya lo habíamos platicado pero no creo que ahorita estamos bien digo ya tampoco puede llegar una oleada como la que en su momento llegó de inicio pero ahí la llevamos esa fase compulsiva es la que te mata perdón esa fase compulsiva también es la que te mata en un momento vuelas con los juegos comienzas a comprar un montón que es el comienzo yo tuve eso esa época 2000 2000 pues este 14 15 16 que compras 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 y luego no ya luego te pones más exquisito comprando y luego vendes 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 claro luego comienzas a vender a vender pero lo o sea pero la cosa primero es que es el espacio también o sea ya no hay tanto espacio y segundo hay juegos que no van a salir nunca y también tengo juegos por jugar juegos que no no los he jugado hasta ahorita los abrí los miré los olí y los guardé tengo Lorenzo que me mira no como puedes tener esa joya ahí sin jugar lo tengo sin jugar tengo el te acuerdas el que compré con tu consejo y hasta ahorita no lo has jugado que es este el Newton ahí está no como es posible ahí está tengo este el Rolling Heights que me llegó hace poco el Kickstarters ahí está sin jugar es más con plástico está que más tengo sin jugar no ya vamos a empezar a llorar aquí no queremos historias tristes J tengo la expansión de te acuerdas que te dije que me compré la expansión del del Troyes del Troyes ah sí yo también aproveché ok y la tengo y no la he jugado la expansión del Nations Dynasties no la he jugado ah sí tengo un juego que se llama Carnavalesco Brasilero aquí está en su bolsa y todavía esa bolsa con las bolitas de aire ahí está todavía mira me voy a reventar la bolsita la tengo acá al costado no ten cuidado trae aire brasileño aprovechalo suena no suena a samba porque el juego se llama carnavalesco que es una caipiriña una caipiriña no me provoques alcohol que no puedo por esto bueno y al final del camino que disfrutas más ya entiendo que con tus hijos pero también le metes a los juegos duretes te gusta sufrir sí sí me gusta jugar lo que más me gusta es probar juegos nuevos cuando vienen mis amigos estos que convoco que te he dicho ellos siempre vienen con una caja nueva hace poco jugué un juego que se llama The Cut in the Box no sé si lo han probado el trick taking ese que bárbaro nada más lo he visto tremendo tremendo me gusta probar juegos nuevos es lo que más disfruto es más yo me leí el manual porque mi amigo no lo había leído me leí el manual mientras ellos jugaban no me acuerdo lo que estaban jugando me encantó jugué otro juego que se llama Spicy el otro take the king ese está muy bueno es muy bueno que encantador juego me encanta mentir así muy bueno muy bueno te ríes y disfrutas que el otro se moleste y eso me encanta que más he jugado nuevo y me ha gustado eso es lo que me gusta jugar bueno si me preguntabas por el disfruto de disfrutar de un juego nuevo descubrir un juego nuevo y que resulte y que resulte bueno que resulte bueno porque a veces jugar un juego nuevo y que oye no enganchas o está roto y que se yo o esos juegos de cartas a veces que hay unos juegos de cartas que te enredas con mil cartas que me pasaron una vez o que me mandaron una vez ahorita te lo decís que me lo mandaron que se llama out of this world me acuerdo hay que ir mal y este otro que he jugado de cartas que claro te lees todo el manual todo y no están mal hechos creo yo en fin manuales mal hechos no hombre eso no pasa no verdad bueno en fin el el Jerusalén no lo he vuelto a jugar pero me pareció un buen juego buen juego me encantó me encantó es una historia es una historia loca no es una historia loca es la historia de Jesús días antes de su muerte no hay nada religioso ni nada no hay que lo enseñar que es apología al altísimo ni nada claro este recomiendo de verdad recomiendo el Jerusalén y aparte que los componentes están súper lindos es lo último nuevo que jugué y descubrirlo porque el manual si está está un poco enredado de verdad hay que hay que reconocer pero está bueno está bueno incluso el el Tice Tower ahí le ha puesto su sello de su sello como se llama el sello del Dice Tower creo que a ese le dieron el sello de aprobación no el de excelencia pero podría estar equivocado el de excelencia le dieron no me acuerdo pero uno de esos dos o sea le dieron el chido chido o el segundo más chido le dieron su sello yo le di mi sello chorrito de limón porque me he inventado mi sello por si acaso me he inventado mi sello a ver acabo de descubrir algo que no sabía el sello chorrito de limón así es quieres decir que el muchachón del sombrero tiene varios niveles de aprobación si hay varios sellos creo que nada más hay dos está el sello de excelencia y el sello de aprobación y siempre se basan al menos cuando es este reseña grupal se basan en el quien le dé el puntaje más alto porque en ese de jerusalén en la reseña si mal no recuerdo a él no le gustó pero a sus otras al tomás vasija este pero a los otros con los que estaba si les gustó y lo calificaron más alto y esa es la calificación que siempre le dan o sea toman la más alta que se me hace chido en especial en esas en esas reseñas grupales o sea ves la explicación de todos pero te quedas con o sea se queda el puntaje más alto que le dé el grupo o sea dentro del grupo si hay un desconectado fan en el grupo ya se quedó alto el puntaje no le dieron sello de excelencia alguien le ha de verdad 8-5 no 8 le dio no sé quién es el de camisa roja y 9 le dio el de verde de lentes 5 le dio Tom Basel y le dieron sello de excelencia por el 9 si así es es la forma en que ellos puntúan bueno interesante bueno este el juego está calentito ya llegó ya o todavía a México ya ya llegó no lo he podido probar la verdad yo sí tengo un estigma temático con ese juego o sea no pienso comprarlo pero estoy muy dispuesto a probarlo y con la mente abierta de que me sorprenda pero o sea la temática sí es como un algo que me aleja a mí mira a mí también a mí también la temática me aleja totalmente tal cual a mí me lo envió de vivir el apoyo que nos el apoyo que nos hacen acá a los difusores del contenido yo también tengo ese tema pero es netamente histórico si tú revisas el manual y todo es tal cual es retratan lo que pasa las costumbres y todo el Jerusalén de esa época y lo que pasa con Jesús en esa época y lo que hizo Jesús como se describe en las crónicas en la Biblia y en todo de Jesús interesante interesante juego incluso no hay nada fantástico maravilloso ni ni curaciones ni nada o sea simplemente todo sucede antes que lo crucifiquen antes que se muera que es parte de cómo se se maneja la justicia en esa época que era que si la cagas te crucifican entonces parece que justamente va aumentando la furia de estos jueces o no me acuerdo el término que utilizan porque es un término histórico ya se me fue el término y conforme aumenta la furia de ellos llega y lo crucifica y saca el fuego y ya y mientras vas haciendo que la gente se acerque a sus seguidores se acerquen a la última cena porque en la última cena solo estuvieron los doce apóstoles sino también muchos seguidores y tú tienes que ver que te inviten pues o que te acoyeres literalmente o sea tienes que pagar algo para llegar bien loco bien loco o sea por eso te digo que no es tan tan así no es tan no es tan este apología es más es más cómo podrían cómo pudieran haber sucedido las cosas de acuerdo a las costumbres de ahí sí pues es como son todos los juegos digo no hay un adoctrinamiento ni siquiera hay un intento yo me sorprendí simplemente una referencia o sea pudiera ser una mezquita pudiera ser no sé cualquier otra cosa yo me sorprendí mucho de lo que de lo que leí y de lo que jugué lo jugué la primera vez con Majo y la segunda vez jugué con estos mis amigos que he conocido como te decía por el Instagram y o fue al revés primero con ellos y luego con Majo y de ahí con mis hijos buenísimo de a tres potente se piensa mucho eso sí y harto AP harto AP a mí me gusta el AP así que normal te lo recomiendo que lo pruebes dale una probada Josh ya como tú dices si el tema te aleja de comprarlo pero o sea te recomiendo que lo pruebes si me dices algo si me preguntas algo te recomiendo que lo pruebes sí me llamaría mucho la atención probarlo al igual que yo yo estaba o estoy así con esa pues algo que no llega a reticencia pero si no no es atractivo y siendo fan de Ian O'Toole imagínate cómo veo el arte o sea es excesivamente sacro para mí por eso es que el arte es oscuro muy oscuro oscuro y literal lo digo literal oscuro así como lo ven sí oscuro ni siquiera es un sepia bonito o sea es no es oscuro es ni siquiera es histórico ni siquiera es muy raro entonces a mí a mí particularmente en mi gusto artístico sí como que no lo volteo a ver así tal cual lo digo pero pero los comentarios han sido buenos al respecto entonces habrá que darle una probada a ver si nos mandan uno como a ti este mi querido Jota ojalá ojalá pero de hecho denle una probada y lo comentan me lo comentan o sea tal cual ya a mí me sorprendió nadie va a salir doctrinado ni nada no se preocupen que otra que otra recomendación tienes por ahí entre manos última 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 pucha como te digo el o sea mario fuerzas quieres salir antojado ya tengo ya un anote tres o reafirmé la la nota de tres entonces pues de dónde crees que sale la biblioteca de una una buena lista de de previos sale de un draft de un estudio sale de un un no a muchos y un sí entonces pues de ahí sale yo lo que he estado jugando hace poco e incluso me he metido a la expansión es del stroganoff aunque al stroganoff le han dado duro yo sé que hay mucha gente que no le gusta el stroganoff a mí me gusta pero odié todos los componentes y que te la vendan como una versión de lujo cuando cartón mojado es la la cosa que puedo usar para describir la calidad que trae ese juego eso que estima mucho exactamente el stroganoff a mí me gusta mucho hace poco les acabo de contar la anécdota que mi hijo me ganó y esta vez que la jugué con mi hijo cuando me ganó lo sentí el juego mucho mejor me he metido a la expa de kickstarter y también lo recomendaría si no lo han probado y todavía no lo quieren comprar pruébenlo lo lo que hizo porque se dieron cuenta que la cagaron con el con la campaña es que cagarla es poco o sea de verdad agarraron y te tenías que meter a la campaña del OAT pagar un dólar para que te manden los componentes nuevos pucha yo me metí por patero porque en verdad también o sea un toque que me da pena porque soy así con los juegos no me da pena del pobre creador que le sacaban las miércoles todos los comentarios y ya me metí a la campaña del OAT pagué mi dólar mi envío y me mandaron los nuevos componentes entonces ya tengo mi nuevo tablero mis nuevas cartas y ya juego entre comillas bien y ya pero el juego entonces fuera de los componentes mi opinión personal es que el juego está bien entonces si tú buscas entre todos los comentarios entre todos los comentarios en la BGG algún comentario que hable de las mecánicas sincero y y consciente para mí es bueno el juego y si es un tocaido con muchísima más carnita si es bueno es bueno es bueno y me gusta cómo usas las pieles las puedes comerciar de diferentes formas por eso hay harto AP también porque puta no sé si las compro con mis caballos o voy al mercado o la compro con un caballo y con una ficha que vale menos o las uso es excelente es bien bien bueno el creador es el mismo de de Hansa Teutónica no sé si han jugado Hansa Teutónica que también es un juego favorito mío ya y nos destruyeron nos destruyeron ya ¿por qué? ¿qué les hicieron? porque ya sabían dónde tenían que empezar George esa es la tierra que yo tengo con los juegos o sea si un juego tiene un mapa y sabes a dónde tienes que empezar ese juego no me sirve no lo quiero pues yo tengo mis opiniones muy encontradas con eso yo creo que se vuelve muchísimo más interesante porque si todo mundo ya sabe qué hacer todo mundo tiene que buscar diferentes cosas que contrarrestar yo también sé cómo se mueve cada pieza el ajedrez y todo el que se sienta a jugar conmigo lo sabe y eso no cambia nada sigue siendo un tiro a tiro pero cuando no entonces en el Hansa ustedes dice en el Hansa el juego está roto con ustedes solo se puede empezar por un lugar no está roto es que tienes que explicarle a la gente en dónde tiene que si tienes gente experimentada en ese estilo de juegos y es por ejemplo lo que yo hago en Wingspan por poner otro ejemplo yo siempre hago énfasis que los huevos son importantes porque si hay alguien que se despiste te vas y te agarras un montón de huevos y le vas a ganar sí o sí entonces al momento en que tú ya pones en terreno común que algo es importante en ese momento todas las demás estrategias ya empiezan a brillar porque nadie va a descuidar ese punto y pues ahora sí ese es el primer punto fíjate y quiero complementarlo este no estoy peleado con que me hayan pateado y no estoy peleado que no se haya identificado de inicio dónde tienes que ir así es y pues está bien habrá quien le guste pero la otra que también me aleja es que tengo otros 18.743 mapas pues sí entonces pues ya ya no le entro a ese juego güey porque me meto a BGG veo que tiene ese número de expansiones adiós güey ¿por qué? o sea cómprate la Big Box y ya tienes todo yo tengo la Big Box por eso y la Big Box está más barata que el juego base exacto ¿y ya jugaste todos los mapas? no no me he jugado otros mapas yo no no yo sí ¿sí? qué bacán no yo no yo me he jugado nada más la primera y ahí me quedé ¿y qué cambia con los mapas cambia la distribución de cosas también cambia algunas cositas de que puedes armar las rutas de manera diferente pues así no es ninguno te va a volar la cabeza como para decir ah no manches este es el mapa definitivo pero es como un mapita que te dice ah ya sabes jugar bien aquí viene este pequeñito giro de tuerca oye ¿y no podría ser que mejor se aleatorizara? o sea así como el tablero modular de site bueno también ya le estás pidiendo a un juego de hace años que traiga o sea cosas de juego moderno también es como si dijeras bueno vamos a hacer aleatorio los mapas de Power Grid pues también el juego ya tiene sus añitos también a lo mejor exactamente estoy fuera del timing adecuado ¿ya ese juego de cuándo es? Hansa es del 2009 Hansa es del 2009 y la Big Box es del 2020 o 2021 creo ya pero Hansa es un es un tremendo juego ¿no? si se disfruta como te digo pero pero insisto creo que una vez leído ya nomás es meterle y llegar primero este y ver cómo obstruye eso no necesariamente porque es esa parte o sea eso es lo que yo disfruto de Hansa Teutónica el estar estorbando y cómo saber en qué momento y cuándo estorbar para que el otro jugador gaste recursos y tú salgas beneficiado de todas formas esa es la belleza del Hansa Teutónica si pero es de 2009 ay no bueno perdón señor on marzo no pues no qué bueno que la cerda empezó a diseñar después ¿no? porque no esos juegos son hay que tenerlo Hansa Teutónica hay que tenerlo Agrícola por ejemplo también 2009 y no se gasta yo lo tengo también en la Agrícola es de que Agrícola prefiero caverna pero ahí podemos entrar en discusiones totales sí sí el Jabre también lo tengo por ejemplo que es el 2010 me callo bueno el primer juego de la cerda salió en el 2010 con viños por ahí ahorita por eso busqué porque dije espérate como que recuerdo su primer juego que fue la expansión de Age of Steam fue en el 2009 así que tienes un juego del 2010 entonces tu límite es 2009 Mario está bien lo anoto este juego es del 2008 también es el mío también es el mío hasta por looks de repente ves uno que se ve muy viejo fíjate ahorita estaba pensando y Omar vas a estar de acuerdo conmigo ahorita dijiste de Agrícola ¿no? hay juegos que están como que llenos de cierta leyenda o de cierta significación para el mundo jugón y yo me he encontrado esas opiniones diversas bien polarizadas cuando se habla de Agrícola hay quien te dice ah pero es Agrícola y también te encuentras alguien que te dice pues es Agrícola ¿si me entiendes? o sea como como puedes asumir ambas aristas de la visión del juego pero eso no quiere decir que no lo disfrutes pero lo que si quiere decir es que pues ya no va a salir y no le vas a dar tanta batería porque ya te encuentras otros 15 que cumplen lo que en su momento Agrícola hacía pues a lo mejor mejor o más bonito o más rápido o sin enredarte tanto en la explicación o sin tanto texto en las cartas para acabar pronto pero ahí va va más todo creo este como que creo que lo hablamos antes por la pasión que le pone cada uno lo mismo por el Catán o sea yo juego Catán y cuando juego me alucino y después de todo lo que hemos hablado ustedes se imaginan que yo juego Catán pues yo juego Catán y me encanta jugar Catán con mi esposa y con mis hijos y me encanta y me alucino jugando Catán y lo juego con la expansión del océano y me encanta y ya está entonces es porque me encanta jugar y juego Hansa Teutónica y me encanta y abro agrícola de vez en cuando y le digo a mi hijo a ver juguemos con estas cartas y él trata de entender las cartas y me encanta entonces depende pues ya de cada uno entonces depende de las personalidades y que tanto le gusta jugar o que tanto le gusta jugar de repente juegos nuevos yo no quiero jugar juegos antiguos o que tanto te gusta jugar clásicos me compré no sé si les conté o creo que a ti te conté Josh me compré este juego de de Notre Dame que es más antiguo 2007 creo que es Notre Dame lo compré también hace poco porque no lo tenía es antiquísimo y también se los enseñé a mis hijos y es un clasicaso y es simple de mi némesis ¿ah? y es de mi némesis que no te gusta creo ¿no? el buen Felt ¿por qué tú némesis? pues es que o sea honestamente yo acepto que es muy buen diseñador y que sus juegos para quien le gustan le encantan y todo pero por alguna razón no hace click conmigo sus ensaladas de puntos estoy en ese punto en donde si juego un juego de Felt o lo amo o lo odio o sea no he podido encontrar un juego de Felt que me haga un término medio de ah que está bien los que me gustan me gustan bastante y los que no me gustan es así como no quiero volver a probar esta cosa imagínate yo me he comprado el año pasado el año pasado 2022 me he comprado un juego del 2007 el Notre Dame está bien mangas entonces ¿por qué? porque sé que este juego es bueno este era una versión este una big box entre comillas porque era un aniversario que tenía todas las cartas que habían salido y punto ¿no? ya y porque no lo tenías y porque no lo tenía y el Notre Dame pues es el Notre Dame oye eso que mencionabas ahorita de Felt se alinea también con lo que decía de Grícola yo me he encontrado también polarizar esa opinión o sea hay quien te dice ah pero es un Felt y hay quien te dice pues es un Felt precisamente porque de repente es una pirotecnia por todos lados de puntos ¿no? entonces este sin darle más vueltas el el comentario más atinado que tuvo ahorita J fue ese o sea todo cabe en la en la opinión y en el disfrute y en el gusto de cada quien y no solo eso también en la oportunidad porque este pues obviamente yo prefiero echarme un Felt con alguien que es de que llega aquí y que ya empieza a tener su interacción con cierto peso de los juegos y no le voy a a meter un este un AgRite o no le voy a meter algunas cosas que por muy buenas y que yo disfruto sufriendo pues le van a caer de peso ¿no? entonces ya después a lo mejor de cierto desarrollo de cierto ir y venir de juegos pues obviamente le puede gustar mientras no entonces creo que todos debemos crecer y todos crecemos como jugadores ¿no? o sea tienes que evolucionar y tienes también que regresarte también a los orígenes y disfrutar un juego de más años Leaver me gustó muchísimo Leaver ¿de cuántos jugadores lo jugaste? de a dos de a dos no 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 más no puedes de a tres es imparable tres está bien tres todavía jala a mí me gusta de tres tres te metes cinco horas creo bueno si es un juego largo pero de tres me gusta porque ves más edificios ves más interacciones cuatro si no jamás lo juegues de cuatro ni siquiera lo intentes Mario no te acerques ese juego de cuatro jugadores porque el pobre diablo que le toque ser el cuarto jugador va a decir ah tengo una acción se acabó la ronda ustedes que hicieron ah pues cinco acciones yo jugué a tres y tampoco me pareció ideal de a dos es el ideal de a dos es una chulada de a dos es perfecto de a dos es perfecto pero de tres me gusta tego porque ves más variada ves más y a veces y a veces hay gente que también se queja a esa escalabilidad ¿no? este no no un juego que jale bien a dos y esté diseñado para cuatro y si no se puede jugar a cuatro no es que sea un mal juego sino que pues de preferencia dale a dos porque va a tener algún resbalón o no la vas a pasar tan bien como ahorita ustedes lo están diciendo ¿no? y a veces se descalifica además también eso pues se vale probar a varios conteos y se vale también pues darse de topes porque a lo mejor nadie te avisó ¿no? así nos pasa mucho aparte pues creo que lo ideal del juego es que te diviertes y si ya encontraste un número de jugadores con el que te divierte pues dale o sea mientras pruebes las demás y digas ok no o sea que lo que lo niegues con argumentos va o sea no nomás porque digas ah no es de cinco y nunca juego de cinco entonces nunca yo lo juego de tres y ya se acabó pues no tampoco otro jueguito que tampoco recomiendo jugar de cuatro es o troyes para los que no saben hablar francés como ya troyes troyes ese tampoco que Omar ese tampoco es muy bueno es de esos euros molestones que son una cosa rara así que como los unicornios pero el de cuatro el último jugador le quitaron todos los dados si o sea el último jugador es así como ay ahora yo que hago tengo un montón de dinero pero no me sirve para nada ya con ese en su momento me fui por Black Angel y ese nos gustó mucho es mismo solo que versión futurista dicen no si tiene muchas diferencias o sea si si pueden estar los dos en un en una colección sin problema comparten ADN pero no los considero el mismo juego así si inclusive Black Angel para mí tiene un poquito de más carnita pero si o sea como como explicarlo es como los como si jugaras Race for the Galaxy y Roll for the Galaxy comparten el mismo ADN y todo pero si tienen sus diferencias como para tenerlo dices tú si tienes troyes si si te gusta troyes te va a gustar Black Angel quizá ahí lo que podrías encontrarle algún pero es que sea un poquito más este involucrado con más carnita que a lo mejor no es tan intuitivo a la primera pero pero yo digo que si pueden estar los dos en la colección sin ningún problema y es que también fue el caso que hubo mucha reticencia de los que estaban casados con el clásico con Troyes y de repente vieron un destello ahí de luces neón y cosas medio como se llama pues si muy muy abstractas es Diana por supuesto entonces imagínate ahí la iconografía y todo este rollo muy muy toquetado el ilustrador de por supuesto de Black Angel entonces este si a nosotros nos encantó nos voló la cabeza y esa fue la razón por la cual nos detuvimos un poquito con Troyes pero aprecio el comentario entonces no sale de la lista Troyes si yo diría que lo pruebes porque hasta donde tengo entendido Troyes inclusive hasta un poquillo más molestón que Black Angel entonces está ese aspecto un poquito más confrontacional entre los jugadores y el mismo caso perdón fue el de Gaia Project ahí si yo diría que te quedes con el que te gusta porque ese si los he jugado los dos y si comparten muchísimo ADN inclusive yo yo digo que Gaia Project es mejor juego que Terra Mystica es más interesante tiene arregla varias cosas que Terra Mystica pues se quedó cojita por la edad del mismo juego no o sea no esperabas tener unos tracks con poderes que iban evolucionando un mapa modular esos son cosas de juegos ya un poquito más modernos y Terra Mystica lo resuelve con algunas otras cosas como con otros mapas y cosas así pero pero a mí me gusta más la temática de Terra Mystica tiene su encanto para mí y yo esa es la versión con la que me quedo pero sí acepto que que Gaia Project es mejor entonces si lo que te gusta es únicamente la parte mecánica creo que Gaia Project podría ser mejor opción no pues en los dos me patearon cabrón entonces sale sobrando como sea pierdo si como se pierdo mira el Gaia yo también tenía mapeado el Gaia no he jugado ninguno de los dos pero tenía en el mapa Gaia si esos son buenos juegos y son juegos que si requieren pues tener toda la atención puesta ahí porque eso es mucha información si si no son jueguitos de deja veo mi teléfono ya de quien era turno que paso ya vale no eso jamás no 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 y sobre todo es que tienes que darle partidas porque a veces a la primera no te queda claro todo y no me refiero que hay un man manual no no te queda claro a ti porque de manera natural pues somos seres humanos que aún ni se nos escapan cosas entonces son mecanismos tan entrelazados que este que algo se te escapa ya después de darle dos tres partidas ya puta fluye pero si bonito te das cuenta de la belleza de los juegos oye Jota y hablando de eso de del sacar el teléfono para tomar fotos y demás ¿ha cambiado tu conducta mientras juegas? o sea porque tú creas contenido entonces de repente dices uff estás jugando y se te prende el foquito de ah quiero decir esto de este juego o a lo mejor ya estás convencidísimo que vas a hacer video y empiezas a tomar fotos o sea recolectar material este lo haces mientras juegas o de plano dices sabes que yo me voy a centrar en la experiencia de jugar y ya cuando termine me arreglo y lo que hago normalmente hago es tomo ya no ya no estoy grabando mucho YouTube hace tiempo y cuando grabo video YouTube solo este grabo me o sea me dedico a hacer eso o sea no lo hago cuando estoy jugando si es que estoy haciendo algo para YouTube si es algo para Reels y esas cosas recojo información mientras estoy jugando pero lo que hago es tomar fotos y sumear así les digo un ratito voy a tomar así y paro en mi turno sobre todo les digo chicos un ratito voy a tomar al toque nada más disculpen y simplemente lo que hago es recorrer la cámara de una esquina hacia otra esquina y sigo pero no me pongo a tomar un montón de fotos ni nada ni interrumpir la partida es lo que no hago últimamente eso es lo que hago y cuando grabo videos en verdad no lo hago no lo hago con gente puchamondo todo todo específicamente para el video ya no ya no hago eso yo prefiero disfrutar mi partida por eso decía que yo disfruto la partida si estoy jugando saco el celular y tomo la foto pero tomo una foto y listo y después ya veo si la meto para hacer un reel y a veces tomo un montón de fotos y ya ni hago reel porque veo que no sirve para nada porque están todas desenfocadas sí porque las tomé así porque estoy concentrado en el juego manches entonces ya no no he hablado sí entonces para ti lo principal y con lo que nos llevamos es que para ti es jugar ajá hay que jugar y jugar sin importar de qué año sea porque ya vimos que 2009 para Mario o sea ya ahí es el límite no invítame invítame a jugarlo pero igual igual no me lo voy a comprar ni lo voy a jugar de nuevo o sea entonces ya sabes Jota si en algún momento decides hacer mandarina lúdica este pues ya nadie Mario no va a volver a ver tu contenido sigue siendo cítrico Josh no pero igual juegos nuevos o sea yo me compro juegos nuevos ahorita ya le dije el último que me compró el carne y el estroga o sea juegos nuevos me paro comprando también yo el último juego nuevo viejo que compré fue Ra ah si vi tus fotos claro y ese también lo quiero tener es un buen juego viejo claro es un buen juego viejo con nuevo arte que la verdad se juega como mantequilla o sea es un muy buen juego se tiene que comprar porque es de Ian O'Toole ok entonces ya sabemos o sea no importa si es después del 2000 antes del 2009 mientras sea Ian O'Toole todo está bien Ian O'Toole el tema es Ian O'Toole claro yo el último juego nuevo entonces que tengo que ha llegado que ha llegado es el que te digo el Rolling Heights que es un juego medio abstracto medio loco de AEG y de ahí es el que tiene su aparatejo que que tiras este cubitos los meeples ah ok es el que lanza los meeples como si fueran dados si ya ajá y quedan en posiciones así medio raras y de ahí pucha esperar esperando un juego nuevo este ahorita que hayas visto ustedes han visto algo nuevo que se venga que llame la atención para estos días no no quiero ni pensar porque pues si hay varios ya hablamos de la extravaganza yo si me he metido esa pero bueno no son nada son expas nuevas ¿no? pero no sé no hay un euro nuevo que se venga de Ian O'Toole a ti tú que eres este fan pues ¿cuál crees que se viene? ¿cuál crees que se viene de Ian O'Toole? pues de la mano del buen señor la cerda pues está Inventions en Kickstarter Inventions si lo he visto ajá y ya le dije a Mario que que de a cuánto me cobra el alma ya también viene un camino pampero ¿no? ya también del buen Julián de Ian O'Toole también de Ian O'Toole por supuesto de ambos vienen como 17 copias aquí a casa entonces ahí les ahí luego les voy a sumar distribuidor oficial de de Ian O'Toole de Mario no para nada pero es un gusto o sea aquí hasta el mueble se ve chingón con esas cajotas entonces sin nada que ver es cierto esos nunca van a nunca van a faltar y y aquí es bien curioso pero Omar por ejemplo el arte de Clement Franz como que no termina de gustar ¿qué tiene en contra de no, no, no en contra no en contra ¿qué arte de Clement Franz que agrícola las we la have es el gran es el Ian O'Toole de Hubert Rosenberg le gusta a mí me gusta ese arte hay gente que lo odia a mí me da nostalgia me encanta en algunos es que por ejemplo el de Gran Austria Hotel me gusta porque me parece que basta con la vibra pero no sé siento que en otros es como de fíjate hasta Distill me causó una cierta preocupación por lo que había visto pero si está bonito o sea si está chido pero tiene así como que unas como que da la impresión como que boca el arte de Clement Franz y que Omar eso hace como que verlo ya con años arriba o que no pero pues bueno la verdad si si miren les cuento por ejemplo tenemos The Colonist que también es arte de Clement Franz y no lo hemos jugado o sea también esa la debes Omar porque y el día que lo juegues te veo la siguiente semana porque no vamos a jugar una era nada más entonces va por ahí la cosa si hay como una una marcada evocación a juegos ya con años encima y digo estoy hablando como decían ahorita los jugues Orleans por ejemplo pudiera ser otro ese juego es buenísimo es muy bueno es muy bueno buenísimo yo no lo tengo lo trajo un amigo acá varias veces acá lo jugamos me encantó verdad ese también estaba en la lista por ahí pero ya le perdí el rastro es hay que tenerlo es muy bueno la verdad y con la expansión de comercio pero entonces podemos decir que aquí el el buen Mario y el buen Omar tienen fobia gerontolúdica más bien es una cuestión de preferencia gerontoludofobia sería como que lo como que lo vemos en etapas o sea si tú si tú te metes al rock de los 60 pues vas a ver un chingo de psicodelia y vas a ver blanco y negro y vas a ver este uno unas portadas de álbums así medio medio de furgoneta ¿no? y de lcd y hashish si te metes al rock progresivo de los 70 vas a encontrar ya otras ondas completamente espaciales completamente este evocativas de de cosas diferentes creo que podría ser un simil de como como creo yo que vemos aquí los juegos como en dos etapas distintas me queda claro entonces que tú no vas a ser fan del power metal de los juegos porque odias las hadas los dragones todo ese tipo de cosas me gusta mucho el power metal pero me gusta más el pinche metal noruego ese que queman iglesias está bien está bien luna capital este luna capital digo red cathedral buenísimo buenísimo yo le otorgué mi copia con la expansión a mario muchas gracias josh si ¿no te gustó a ti? tengo mis problemas con ese jueguito ya casi vamos a tener que cerrar el podcast pero en resumen y yo sé que esto después va a generar más debate y a lo mejor este hasta llega gente con antorchas conmigo pero no me convence el rondel no me gusta el rondel de red cathedral llega a un punto donde hay veces que el juego no le deja hacer lo que quieras no o sea no es que no le sepa es que a lo mejor no vale la pena el gastar las monedas o el gastar el recurso para acomodar los dados y simplemente porque el azar del juego determina que no puedo hacer lo que yo quiera y mi oponente si puede entonces esa parte me choca un poco lo jugaría es un juego que disfruto y con la expansión creo que mejora pero el sistema del rondel de red cathedral si no no es para mí y ya eso es la razón por la cual dejé que red cathedral fuera a prados más verdes donde lo van a disfrutar más les dejo les dejo un último juego antes que cortemos pero no es no es para que lo compren sino simplemente les voy a decir que es uno que yo siempre lo digo en todos los podcasts que voy se llama Spirium Spirium con Y Spirium es del mismo juego de playstation 2 es del mismo creador de kylos ahí nomás lo dejo es uno de mis favoritos en la foto que te pasé está debajo del risk para que no digas que los tengo ahí porque son los que que más lejos los tengo al contrario son los juegos que están ahí porque los quiero tener a la vista Spirium ese es mi juego fetiche listo listo y me gusta los dejamos en suspenso no voy a comentar nada no voy a dejar comentar no voy a comentar nada pero es mi juego fetiche ok ok tómenlo como ustedes quieran viniendo de de un limón tómenlo como ustedes quieran así es entonces Spirium el juego fetichista cítrico ya saben listo y bueno este antes de que nos despidamos Jota primero muchísimas gracias por haber venido al podcast la verdad un honor un gustazo tenerte aquí empapándonos de todo tu jugo de conocimiento pero cuéntanos que hay de nuevo que se vecina para ti para Limón Lúdico donde te pueden encontrar tienes tu momentito publicitario dale ah bueno antes de mi momentito publicitario de verdad les agradezco mucho muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por aguantar tanto tiempo acá juntos conversando hablando de lo que nos gusta de verdad ya te lo dije Josh me alegra mucho me llena mucho hablar de juegos contarle a la gente y que nos escuchen lo bonito que es jugar y sin bueno para los que van a escuchar esto más adelante venimos del pasado así que jueguen jueguen mucho jueguen con su familia jueguen con sus amigos ese es el objetivo de todo esto y les agradezco eso es lo primero que quería decirles la gente que va a escuchar esto en el futuro si es que no hay un holocausto zombie o cualquier otra cosa peor seguro que sí habrá y de todos modos lo van a escuchar después de eso bueno claro solamente una radio así toda mire escuchemos los podcast antiguos y un holocausto zombie dramático que incluso ha afectado hasta los juegos de mesa entonces los tableros también son zombies los mipos algo un holocausto zombie más dramático de lo que nos imaginamos ya bueno no importa ahora sinceramente reitero mi agradecimiento y les reitero también que me divierte y me alegra mucho hacer esto o sea comunicar y difundir los juegos de mesa bueno como me encuentran como Limón Núdico en todas mis redes sociales arroba Limón Núdico en YouTube Facebook Instagram TikTok no hay bailes por favor ya saben y bueno pronto espero darme un tiempo para volver a conectarme a YouTube que es donde trato de hacer el contenido un poco más largo y con más información y voy a estar también en la feria no se olviden bueno para si es que alguien de Perú o si es que alguien de México se anima a venir a Perú va a haber una feria del 18 al 20 de agosto que se llama Lima Juega Lima Juega faltan 57 días 16 horas 32 minutos para que esto suceda eso lo estoy leyendo ahorita en la página web de Lima Juega santo Dios está tan emocionado es que es el primer evento nacional de juegos de mesa pues por favor emociones entonces faltan ahí te lo voy a decir de nuevo 57 días 16 horas y 32 minutos Lima Juega va a ser un eventazo un eventazo quítale 15 días ¿no? ¿no? 15 días ¿cuántos serían? le quitamos 15 días es muy tarde para estar haciendo un eventazo tranquilos todos pero gente del futuro que nos va a escuchar el día que lo grabamos faltaban 57 días es el 18 del 18 al 20 en el centro de convenciones Lima Lima Convention Center así ya saben en San Borja y eso es todo gracias nuevamente por invitarme yo soy Limón Lúdico y pues ya se la saben manténganse al pendiente de Jota en sus redes sociales eventualmente va a ser algún baile en TikTok estoy 100% seguro yo también lo creo y a nosotros pues también nos pueden encontrar en Instagram Spotify nunca me van a ver hacer un bailecito en TikTok eso sí Mario no lo sé y también en YouTube ya saben los sábados en el canal de Geek Night Games aparece el podcast pero si ustedes quieren la primicia ya saben es Spotify y pues nosotros nos despedimos yo les voy cediendo el micrófono a Mario y a Omar para que den la despedida clásica del podcast muchísimas gracias por habernos escuchado tomen agua yo les digo adiós y no dejen de jugar yo pensé que entraba el Mario pero nada pásensela bien no se quiere despedir es que ha sido demasiado bueno esto por favor debemos despedirnos ya igual ahorita ya explotó su laptop no lo sabemos pero pásensela excelente también en aparte de Spotify Josh todas las plataformas tú di que son todas al menos en las más populares ¿verdad? pero listo pues eso sería todo amigos muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias a todos muchas gracias Omar un gustazo que estuvieses por acá Jota espero que no sea la última vez qué bueno que pudiste involucrarte con nuestros pleitos acerca de que por qué si un juego sí o un juego no porque en eso se trata de ser apasionados y de vivir esto con intensidad siempre con respeto y siempre con el empuje de que al final de cuentas pues es pasarla chingón o hablando de juegos o jugando lo más importante ¿no? gracias Josh y gracias a todos los que nos escucharon un abrazo y primero Dios nos vemos pronto cuídense mucho bye adiós bye bye